Truruen, trururuen, truruen, garejo A la pachane Tú ne ne ma Distiga guay tú A la pachane Tú ne ne ma Distiga guay tú Tru tru ruen, garejo Diz, dada, dale Zucu, zucu, zucu to jê Eje Zucu to jê No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. 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 No, no.